¿Qué es las mujeres han aumentado? No nada más se mata a la mujer, se les mata a los hijos también y después el sujeto decide suicidarse, mejor primero que se suicide y después que deje vivir en paz a las mujeres. Entonces yo creo que tenemos que luchar todos porque se dé la alerta de género, porque las niñas se están perdiendo, se están perdiendo, las jóvenes, las mujeres las están matando. No tiene validez la vida de las mujeres ni su felicidad por integrarlas al empleo, al trabajo, a la salud. Yo creo que todos debemos de luchar, todos como ciudadanos debemos de luchar porque se dé la alerta de género y porque todos podamos tener la equidad como ciudadanos.